¡Hola! ¿Cómo están? Rosina, completamente feliz. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo y vas a aprender otra cosa, otro modelo maravilloso. ¡Claro que sí! ¿Y sabes por qué Rosina está más tranquila? Aunque de repente a veces la tristeza llega, porque me he dado cuenta que los jóvenes están en ayuda constante a nuestra gente de mi querido México. Y eso nos hace pensar que la vida, los ejemplos, los recuerdos, hay que transmitírselos a los jóvenes. Todo eso forma parte de un crecimiento. Siempre dicen que los golpes son muy fuertes, pero que te tienes que levantar. Son retos, retos muy difíciles de vida. Yo pienso que tanto tú como yo hemos tenido cosas muy fuertes en la vida. Pero eso nos ha hecho ser más maduras. Pensar lo que hacemos. No porque hayas hecho mal, sino porque a lo mejor el amor te venció. Y a veces el amor tiene que ser más precavido. Tiene que analizar, tiene que ver cosas y que no te deje llevar el sentimiento. Que sea un sentimiento razonado. Y además te tengo algo increíblemente bonito, increíblemente fácil, que en cuanto lo veas, tú lo vas a hacer rapidísimo y lo vas a lucir. Por eso es que ahorita nos vamos a los materiales. Para este lindo saco de quitar y poner, necesitamos 65 centímetros de tela que tenga muy buena caída, que no se te pegue, que tenga una caída fuerte, que tenga buen agarre la tela. 65 por 72. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar doblar la tela. Por eso te estoy dando estas medidas. ¿Qué más vamos a necesitar? Pues tu cinta métrica, que siempre es la infallable compañera. ¿Sabes que compré una cinta que tenía tres metros de largo? No me costaba mucho trabajo manejarla. Pero igual esas se usan para hacer edredones, para hacer cubrecamas, y esas son útiles. Pero para lo que estamos haciendo, nos sirve la cinta de 1,50. Un pedazo de fieltro. Yo en este caso lo traje café. Necesitamos cinta de algodón. Cordón de algodón. Yo le llamo cinta, pero es cordón. Este cordón es bellísimo y luce en cualquier vestido. Y en cualquier saco, como lo vas a ver. Necesitamos más o menos dos metros. No sé en el lugar donde tú estés, qué es lo que, cómo le llaman, pero es un cordón bellísimo, de pura y auténtica lana. Nuestros infallables alfileres, nuestras tijeras, y nuestra grera infallable. Y así es que nos vamos a la realización. Aquí ya tengo doblada la tela en cuatro partes. Para que te sea más fácil, vamos a ponerle unos alfileres. Aquí le ponemos nuestros infallables alfileres porque esta tela es muy noble, pero como es tan pesada, a veces te falla en tenerla sujeta. En la esquina del lado superior izquierdo que tú la estás viendo, vamos a marcar un cuello. Le vamos a dejar poquito. Le vamos a dejar 7 centímetros. Lo voy a marcar muy fuerte para que tú te des cuenta el tamaño. Y vamos a dejar, para que no te pierdas en medidas, igual lo hacemos aquí, en la parte de abajo. Marcas 7 centímetros de un lado y 7 de abajo. ¿Qué vamos a hacer con estas medidas? Les vamos a hacer el contorno del cuello. Y lo vamos marcando. Vamos marcando para hacer el cuello. No tiene este más nada, más que dos costuras o cuatro costuras, dependiendo de cómo a ti te guste. Entonces, 7 de un lado y bajamos los 7. Marcamos el cuello y nos vamos a cortar nuestra bellísima tela. Aquí ya hice el corte del cuello y lo dividí a la mitad e igual en los hombros le hice una costura, una costura recta. Aquí no vamos a medir hombro, no vamos a medir nada. Es tan sencillo y tan hermoso este saco que te va a fascinar. Entonces, marcamos el cuello, cortamos 7 de un lado, 7 del otro. Si tú lo quieres, puede ir un poquito más escotado de la parte de enfrente. Y ahorita te voy a explicar por qué. Aquí emparejamos la parte de enfrente, del cuello de enfrente. Le puse unos alfileres y lo vamos a coser. Ahorita te voy a explicar por qué hicimos esta costura. Y nos vamos a nuestra hermosa máquina. Este ensamble poncho que es bellísimo y lucidor. Nada más lleva tres costuras. Hombro, porque el hombro va caída, la manga es un poncho. Lleva tres costuras. La de los hombros y la del centro. ¿La del centro por qué la hice? Porque hice unas aplicaciones, unas aplicaciones hermosas. ¿Te acuerdas que te enseñé a hacer flores con el chaleco negro, con flores rosas y negras? Pues ahora hice una pechera especial para este bellísimo poncho. ¿Qué le puse de base? Le puse fieltro. No te puedo dar el tamaño del fieltro porque eso va a depender si tú lo quieres más escotadito o más hacia arriba. Pero ve qué belleza de aplicación para este hermoso poncho. Yo hice unas en rojo. Aquí sí le puse algo más lucidor, algo botones dorados, pero todas las flores van sobre el fieltro cosiditas. Cuando, en cuanto cosas el botón directamente, si ya tienes tu diseño como lo quieres, pones tus florecitas. Acuérdate que son ruedas, círculos de 12 centímetros y te vas directamente al cuello que ya tienes de increíblemente tres puntadas y lo pones para que lo luzca. Pero nos falta algo más. Nos falta nuestro cordón de lana o de algodón o del que tú tengas. Lo vamos a poner aquí y Rosina lo va a modelar. ¿Ya viste qué hermoso poncho? ¿Sabes que es calientito? Pero es práctico con estos adornos que hicimos de la misma tela que hemos usado en todos nuestros diseños y que este tipo de adornos están para la gente que no lo sabe está en el chaleco negro para que aprendas a hacerlo. ¿Ya viste cómo se les puede dar muchos usos a este tipo de adornos? Su cinta de algodón yo se la puse color lana color crudo pero tú se la puedes poner acorde a alguno de los colores de los adornos. No dejes de suscribirte ya sabes que Rosina hace magia. Te espero en la próxima.